Hello, 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 mis chiquibabies, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende a qué horas estés viendo este videíto, te mando un fuerte abrazo, mis mejores vibras, donde quiera que tú te encuentres, ya sabes que te amo, que te adoro, que vives en este colacho, en Chito, y no pagas renta, gracias por ser parte de chiquimami, su chiquimami, y gracias por todo el apoyo que me brindan, bueno, hoy les traigo este video que va a ser rapidísimo, vea, ya saben que hoy voy a estarle subiendo varios videos, y los que no alcanzan a subir hoy, lo voy a subir mañana 11 de febrero, pero, voy a tratar de grabarlos y tenerlos al tiro para ustedes, porque ya no les voy a subir videos hasta marzo, o si subo, voy a subir de los viejitos, pero bueno, ahí andamos, y no nos vamos, ok, de qué se trata este videíto, se trata de que, les voy a ser sinceras, yo quiero que arranquemos con el pie derecho todas y cada una de ustedes, y que logren su positivo todas y cada una de ustedes, hoy ya contamos con personas que nos quieren apoyar, ya nada más está en que tú realmente hagas lo que tienes que hacer para lograr tu positivo, y que le pidamos infinitamente a Diosito para que nos apoye, ok, les voy a decir cómo va a estar esto, hay lugares que no se pueden hacer envíos, y hay lugares donde se tardan mucho, y tienen que entender, no tengo nada que ver yo ahí, no tiene nada que ver si ya pagaste tú o no has pagado, solamente te digo esto, tarda, los envíos fuera de Estados Unidos, sí tardan, de hecho a México se avienta entre 3 a 6 semanas para que me respondan, ¿me explico? entonces, ustedes tienen que tenerme paciencia, Canadá se tarda también como un mes y medio o 7 semanas, o sea, un mes y 3 semanas, también se tarda, Italia se tarda también como 3 meses, Italia se tarda más, o sea, yo nada más pido paciencia, ok, les voy a decir de las rifas que voy a estar haciendo para que estén al pendiente todas y cada una de ustedes, ya saben, ya se les había dado fechas de lo que se va a hacer, se va a regalar cosas en diciembre, se va a regalar o rifas o cosas, ¿verdad? lo que se puede regalar, se va a regalar en ahora el 14 de febrero, se va a regalar cosas el 10 de mayo, se va a regalar cosas el día del chiqui papi, se va a regalar cosas, este, en diciembre, parece que el 15 y el 16 de septiembre también, yo les estaría dando en aviso, avisando, yo les estaría avisando, ok, se van a dar kit de fertilidad, y ojo, si vives en Colombia, donde es donde más he batallado yo para hacer un envío que me lo regresan, ya hice tres, los tres mismos que me regresaron, ok, si estás tú en otro lugar, y ese lugar está lejos, por ejemplo, este, otra que estoy batallando mucho es Perú, Perú, y este, que ya me dieron luz verde de Perú, pero no llegan los paquetes, me los regresan, mitad de aduana y me los regresan, si estás en Colombia, y eso va a ser a partir del 2023, ok, el año pasado traté de hacer los, las rifas y todo eso, pero pues, de hecho, a unas todavía me falta darles cositas de sus 10 de mayo, pero estoy tratando, yo tengo mi lista, y casi, creo, son tres personas que me faltan, darles, este, su regalito de 10 de mayo, al chiqui papi que ganó, ya le di su regalo también, o sea, ténganme paciencia, yo las tengo apuntadas en mi lista, y yo, ahora sí que será mañana, pasado, seis meses, un poquito más, pero yo estoy al pie del cañón con ustedes, y ustedes van a lograr su positivo, ok, va a haber personas que ganen, por ejemplo, a alguna de las rifas, y que estén en Colombia, no se les va a mandar el kit, y eso va a contar de ahora el 2023, porque el año pasado ganaron, de hecho, también, en Argentina estoy batallando, y, ay, ¿cómo se llama este otro? porque España sí llegó un paquete, ay, ahorita se me ha muerto, no me acuerdo, es Perú, Colombia, Argentina, no creo que sea Chile, es otro lugar, la cosa que sí estoy batallando para hacer los envíos, pero si tú ganas, a partir de este 23, 2023, algo, este, se te va a mandar un dinerito para que tú compres las plantas allá, las que yo te voy a decir, allá donde tú eres, y tú las compras, y te tomas tu tecito, ok, o sea que, por ejemplo, si se les iba a mandar, si ganaron el kit de la fertilidad, y están en otro lado, yo te voy a decir, vete, mija, a una tienda, saca fotos de las plantas que tengan, más o menos, y pregunta cuánto va a ser, y yo te voy a mandar el dinero para que las compres, ojo, no lo voy a poner yo, lo van a poner las personas que me van a empezar a patrocinar, que son cuatro, les interesó mucho patrocinarme, porque ven que es una buena causa, ok, así que ya sabes, si tú ganaste una rifa, no te me desesperes, yo te voy a enviar tu producto, yo pasé por muchas cosas el año pasado, en verdad, desde julio para diciembre, no quería ser yo, se los juro, entonces yo solamente pido comprensión, ustedes tienen que por favor entenderme, porque yo a ustedes las entiendo, si ganaste algo, no te desesperes, yo te lo voy a, yo te lo voy a mandar, te digo, tengo tres personas que no les he dado su regalo del 10 de mayo del año pasado, pero se los voy a dar, a las que se ganaron las maquinitas, se las mandé, a las que se ganaron las pastillas, se las mandé, a las que se ganaron kit de fertilidad, aquí dentro de los Estados Unidos, se las mandé, les digo, en México hubo dos, ya se los mandé, hubo tres, perdón, y le mandé a dos, y me falta una, Lidia, me falta Lidia, darle su paquetito, se lo voy a dar también, son tres personas que me faltan, y con eso acabo con lo de las chiquimamis, para volver a arrancar limpiamente, vea, ojo, este 14 de febrero, no va a haber rifa, este 14 de febrero, no va a haber rifa, por dos motivos, estoy grabando lo de la radio TV, y estoy, este, estoy acomodando todo, en papel, por ejemplo, lo que se va a hacer aquí, lo que se va a hacer allá, lo estoy acomodando, para que no tengamos esa misma, esos mismos percances del año pasado, ok, para tratar que si tú ganas, por ejemplo, tú ganaste el kit, al otro día se te mande, nada de que se va a tardar una o dos semanas, o sea, ya, el día de que se haga rifa, que ganes dinero, o ganes pastillas, o lo que se vaya a rifar, que diga, esta es la rifa, y ganó fulana de tal, al otro día se le tiene que estar enviando, ojo, si ganan en otro lado, que no sea Estados Unidos, ahí sí, como les digo, tiene que ser un trámite, pero yo voy a meter el trámite inmediatamente, y le digo a la persona, sabes qué, tu paquete se va a ir en seis semanas, y ya vas a saber que en seis semanas, tu paquete va a volar, para, para donde tenga que volar, ok, y si tú eres de, de Perú, de España, de cualquier lado del mundo, o Ecuador, era, era Ecuador, 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 me dejó pasar un paquete, pero otro me lo regresó, entonces, no quiero estarme arriesgando, porque, cuestan más los envíos, que lo que lleva el paquete adentro, entonces, sinceramente, Ecuador, tampoco, se va a poder hacer envíos, hasta allá, automáticamente, si llega a ganar alguien de otro lugar, que, que no se puede hacer el envío, yo voy a meter la ficha, si me dicen, sabes qué, acá no se puede meter tu producto, entonces, ya yo te voy a hablar, y te voy a decir, sabes qué, mija, ve a una tienda naturista, sácale fotos a todas tus plantitas, te armo un té, y vaya y pregunte por todas las que yo le voy a decir que compre, y lo que yo le voy a decir que compre, y que le digan cuánto es, y ya uno les va a estar mandando el dinerito, ok, eso es lo que se va a hacer, en rifas y regalos, de cada día de festejo, así que sígueme, suscríbete, activa la campanita, regálanos un like, porque en verdad, esta casa, aquí con Chiqui Mami, es puro amor, aquí con Chiqui Mami, es que tratemos de que saques tu positivo, aquí con Chiqui Mami, es muchísima fe a mi padre celestial, esto, esto que yo voy a estar haciendo, de estar regalando cosas a la gente, o rifas de que se ganen, el dinerito, o que se ganen algún premio, se los voy a hacer con todo, el fondo de mi corazón, y los días, así como lo hice, eso sí lo hice en los otros videos, las personas que patrocinaron, yo voy a decir que patrocinaron, y si patrocinaron dinero, cuánto patrocinaron, y todo, para que ustedes estén sabidos, que si hay gente buena en este mundo, me considero una de ellas, y que si nosotros podemos ayudarte, para que tú logres el positivo, ya nada más tú haz lo más importante, tómate tus test como debe de ser, todo a tiempo, tómate tus pastillitas, no trates de cargar pesado, no hagas coraje, y todos los consejos que yo te doy, síguelos al pie de la letra, para que logres esa bendición, que tanto anhelas, y no tengas ningún problema, para lograr quedar embarazadita, repito, esto que estoy diciendo, es a partir de ahora, febrero en adelante, ok, ahora febrero en adelante, y así va a ser, si Dios me presta vida y salud, año con año, ok, se les va a estar haciendo, sus respectivas rifas, para que ustedes ganen, una u otra cosita, eso es por agradecimiento, de que están suscritas a mi canal, y son parte de Chiquimami, ok, las amo, las adoro, gracias por ser parte mía, gracias por ser parte de mi familia, gracias por ser parte de esta casa, tu casa, tu canal, gracias por todo infinitamente, suscríbanse a los otros canales, que tenemos, para que me conozcan, más profundamente, y, o abierna, abiertamente, para que sepas realmente, quien es tu Chiquimami, ok, las amo, mil gracias, por todo el apoyo, que nos brindaron el año pasado, tantas pantoncitas, que salieron, si tú quieres ser una de ellas, pídele mucho a mi padre celestial, que él es el único, el único, que te puede regalar, ese pedacito de, de cielo, y va a dejar caer, la bendición, en tu vientre, déjame decirte una cosa, sin mentirte, son parte de mi vida, las amo infinitamente, Dios me las bendiga, hoy, mañana y siempre.